Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muy buenos días amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Les habla Zupan Akax desde el servidor oriental porque les quiero mostrar una interesante batalla acá en el Hamir chino Es más, quiero aprovechar y reportarles algunas cuestiones para aquellos que siguen el competitivo Primero que nada, Asmita de Virgo, la última unidad que nos llegó al juego, no ha aparecido en ninguna de las batallas de la versión china del Hamir Está bien, la mayoría no se juega en directo así que digamos no podemos saber exactamente si no se llegó a usar Pero en las que sí tenemos acceso no aparece Asmita de Virgo Seguramente esto le va a traer tranquilidad a aquellas personas que lo dejaron pasar Y cuando lo ven a alguien utilizándolo piensan que perdió sus recursos y todo eso Y ahora le van a decir, sí, viste, perdiste los recursos, jajajaja Pero eso también pasó con Oneiros por ejemplo y ya todos sabemos cómo terminó la historia A ver, todo puede suceder, pero por ahora Asmita no aparece en el Hamir chino ¿Sabes quién sí aparece mucho? Pandora Comandante, bastante, con o sin Deuteros Tomen ese dato Y en esta pelea en particular aparece dos personajes bien curiosos Miren esta última batalla, a ver, esto me gusta, me gusta cuando los chinos se ponen inventivos Ok, vamos a empezar desde el que perdió hasta que él ganó Esta es la Artemisa del personaje o del jugador que perdió la batalla Pueden notar que tiene este cosmito azul en, digamos, en los estelares Corona de oro que te va a dar velocidad No lo tiene muy refinado, se ve que lo puso de última hora Te da velocidad y te da perforación de defensa cósmica Viene bien, la he visto mucho en Artemisa en esta versión del juego Todavía en global no me consigo muchas así También tenemos aquí entonces a Saga Sapuri, de manual El amigo Lune de Balrog También con corona de oro, interesante, pero con fucsia en el central ¿Ven cómo las cosas a veces no parecen ser como uno cree que son? Suikyo, que en este caso lleva Inframundo Lo cual me sorprende porque lo he visto más con corona de oro últimamente Acá en la versión china Shura Divino, de manual Es una cuenta bastante desarrollada Pero no parece estar a un nivel increíble de Hamir, ¿no? Cosas que pueden suceder acá en la versión china Aunque creo que en la versión global se estuvieron clasificando Muchas personas que no suelen clasificarse Va a estar interesante este Hamir Ok, ahora sí La china que gana Tiene una Sasha rápida Como corresponde Pero no lleva del pantano, interesante Si no mandala en el central Tiene un Ignos rápido Con elfo de sangre Una buena cantidad de perforación de defensa física Tiene una Serafina Rápida también Interesante Con Muérdago en el central No sé si eso le aumentaría los efectos curativos Habría que hacer una prueba Tiene una buena cantidad de status hit también Interesante esta techo Shun Divino Renacido Portador del Hada del Pantano No muy rápido Pero bueno, sigue siendo una unidad de Hamir Por ende tiene una buena velocidad Yuzuriha Atención Con Rook Además Miren eso Barroco Dorado Perlas de Naga Y Rook en el central Prácticamente Poca velocidad Y 1654 puntos de perforación de defensa física Agárrate Esta Yuzuriha no te va a perdonar Evidentemente está diseñada para que con cada ataque pasivo de Ignos Ella pegue Y le genere un puntito de energía ¿A quién? Al Rook A mi gran amigo personal Milo Divino Renacido en esta ocasión Que está utilizando Atención Elfo de Sangre Y tiene 1655 puntos de perforación de defensa física Nada Veamos esta locura Espero que no lo traiga con esa skin de Locomía Pero es casi seguro que sí Ok Tenemos el equipo perdedor acá abajo Va a estar del lado azul Y el equipo ganador del lado rojo Efectivamente Tenemos varias skins horrendas Como la de Shun Divino Y algunas mejorcitas Como la de Ignos Y la de Yuzuriha Que me agrada esa skin Bueno Sasha abre el encantamiento Ignos pone primeras pesadillas Lo hace sobre Artemisa rival Se esconde al Ignos Vamos a enderezar aquí la pantalla Artemisa activa el brillo Saga Zapuri lanza la Galaxian Explosion Las segundas pesadillas de Ignos Fueron sobre Suikyo Cae la Galaxian Explosion allí Milo Divino sale del escondrijo Por eso ataca Y como es un ataque pasivo Le asistió Yuzuriha Que mirenle el daño Que está haciendo esa muchacha Queda dormida después de matar a Artemisa Y le generó energía a Milo Divino Shura Divino que le regresa la sutileza Milo que le vuelve a pegar Básico del lunes de Balrog Contraataque de Sasha Que le asiste Perdón Milo Divino Mar de Coral de la Emperatriz Protegen a Yuzuriha Le quitan el sueño Empieza Milo a pegar sobre Saga Zapuri Uy Lo jubila tempranamente Y ya en ronda 2 La cosa pinta muy mal Para el equipo azul Suikyo escondido Tiene doble turno de Shunda Inframundo Activa el oleaje de la Emperatriz Serafina No congela ella a nadie A ver Pega allí Sobre Sasha Pero no El daño no No le da Yuzuriha que hace su ataque en área Asiste Milo Divino hace un contraataque Asiste Yuzuriha Pega fuertemente Suikyo A ver si logra dar la vuelta en este golpe Mata a Sasha Uy Hace una buena cantidad de daño Tensión Tiene un golpe adicional Ah No mató a Shundiv Ah Tenía misofetámenos Shundivino Efe Pero miren Casi casi Ese Suikyo logra el milagro A ver La Emperatriz Serafina Usa el Torbellino del Abismo Deja congelado a Shura Divino Reabre el Mar de Coral Se transforma a Lune de Valbron En el modo Mayordomo Lanza Latigazo Mortal Uy Casi mata a la Emperatriz y a Ignos Ella no va a poder congelar a ese Lune Le dan doble turno Pero ahora viene el Roto Milo lo comía Que tiene bastante energía Si Ahí sella la victoria Creo que vamos a ver aquí efectivamente Los daños del que perdió Interesantísima la Tech Me gustó el equipo Ojalá en global la gente se anime a hacer cosas como esta Pero bueno A lo mejor acá en una situación En donde Evidentemente Como fue la última pelea La China La China dramática No sé cómo la vamos a llamar esta cuenta Pero bueno Seguramente se dio cuenta del diferencial de cuenta que había aquí Y dijo nada Me voy por una cosa así bien divertida Como para que Cax la muestre Y nos Y nos Demuestre Que existe La posibilidad De jugar cosas locas En Hamir Bueno gente Si este video les ha gustado Y me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones No se olviden de suscribir Así vamos creciendo Y seguiré trayendo más batallas de este Hamir Si aparecen cosas interesantes como esta Les mando un abrazo a todos Hasta la próxima No se olviden de suscribirse a mi canal ¡Gracias!